La 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 la, jugare la gente, la 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 la, rojas alcalde. En video quedó grabado el momento en que la comunidad trata de auxiliar al conductor de una tractomula luego de que un gigantesco árbol cayera sobre su vehículo. Pese a la situación presentada, el conductor del vehículo no sufrió traumatismos severos. Un inmenso árbol cayó sobre la cabina de esta tractomula, destruyéndola por completo y aplastando a la humanidad de quien conducía el vehículo y quien milagrosamente no murió. Habitantes de la zona, conductores y uniformados de la policía, se armaron con machetes para cortar el tronco que aprisionaba el conductor para poder rescatarlo y llevarlo oportunamente hasta un centro asistencial de San Alberto, departamento del Cesar. Este hecho fue catalogado como un milagro por los testigos del accidente, pues el conductor se salvó de perder la vida de una manera trágica, pero afortunadamente pudieron salvarlo y se encuentra recibiendo atención médica. Uy, Lenortado Loaiza, CNS Noticias Buga.